hola gente de youtube nos traje un video si se que no muchas veces traigo este video pero es la primera vez que ahorita bueno si ven a fernando o son seguidores hay un video que se llama gente loca de internet pero hay una parte donde aparece algo siniestro amigo di algo no solo te quedes así pasmado yo soy de venezuela bueno pero es de venezuela bueno está bien está bien me parece y que te voy a llorar voy a llorar ahí está en esta parte donde el niño está con donde fernando está platicando con el niño aparece una niña atrás de él en donde se sacó amane yo se los dejo aquí y lo vean lo vieron vieron detrás de él vieron detrás de él vieron detrás de él voy a llorar voy a llorar voy a llorar aquí aparece esta niña lo ven en donde está el niño aquí en esta cosa maría aparece una niña sí la verdad no sé si sea algo un fantasma pero vean al momento que la niña está allá desaparece veanlo un saludo para ecuador en los demás videos los videos no se encuentran nada así es lo paranormal que hemos visto un infierno regálame un like si me crees compártelo con todo el mundo y que me den like y adiós voy a llorar voy a llorar voy a llorar ah ecuatoriano primero que me encuentro de ecuador un saludo para ecuador me viste ah mira y se está peinando para mí no tenías ahí haciendo puertas para nada hey cómo está ahí que acabo de ver hasta la próxima y vamos por más terror y ten un dulce sueño y y y y y